Y de ahí dio la idea de aventarnos con los mariscos, pero panda, le decían panda a mi papá por las ojeras, panda, a una persona que yo no conozco, ahí en Beckerfield llega el panda, pues llegó al panda, pero llegó al, ahí a los, a la comida china, y yo me ponía a pensar así como que, bueno pues ya hace un mes estuve con estos cabrones, me trataron bien chingón, llegaron al negocio, se sintieron a gusto y así, y pues aquí vengo y toda la clica trae esos corridos ahorita. Pero cuando iba a aterrizar con poder, un bolsón de aire, no pude, apenas la pudo levantar la avioneta, iban dos políticos con nosotros, gente, trajeados y la chingada, y pues yo y este cabrón, dos políticos, un piloto y dos deletriados. ¡Qué rollo viejo loco! ¿Cómo andamos aquí esos compas de Loqueando Podcast? ¡Qué rollo viejo! ¿Y dónde andamos ahorita? Aquí nomás con los viejos, aquí nomás. Aquí andamos con mi compa Alonso, de panda, gordo, mire. Con casi nadie, casi nadie, eh, al cabo andan solos los compas, eh. ¡Barrudo! Mire, compa Alonso, compa Alonso, gustazo viejo. Un placer, un placer estar aquí con ustedes y que hayan pensado en uno. No, claro que sí. No, ya teníamos tiempo queriéndolo traer porque yo cada que vengo para acá, viejo, digo, ay, estuviera bien un podcast con mi compa Alonso. Y hasta hoy se hizo, viejo, gracias a Dios. Gracias a Diosito que se hizo ahora. ¡Oh, yeah! Eso sí. Porque andamos, viejo, echándole ganas, empezando el año nuevo y mis compas traen este proyecto de Loqueando, nosotros traemos nuestro proyecto, pero pues aquí va a estar buena la plática. Hay muchas preguntas, muchas anécdotas que los viejos traen. A lot of questions, a lot of questions. Claro. ¡Oh, yeah! Bueno, pues, pariente, aquí andamos, los que no conocen este lugar, aquí es Panda Girl. Los mariscos de los artistas, ¿verdad, pariente? Los mariscos de los artistas, viejo, mucho grupo, mucha banda. Aquí llegan todos. Muchos personajes ahí de las redes sociales andan aquí visitándonos frecuentemente. Y ahorita estamos de mantel de largo aquí con estos dos cabrones. Ya sabes que andamos a gusto, viejo. Puro gollete, viejo. Puro gratis aquí. Ya, no se crea, viejo. Limpiado hasta el tren, limpiado hasta el tren. Y sí. Ayer miré, pariente, que aquí andaba Larry, ¿en dónde, ya? De hecho, ayer, ayer, estábamos con el compa Larry, se jaló el viejo, se trajo su clique y, pues, lo pasamos bien a gusto. Alejo, un saludo a compa Larry, que anda por ahí mirando. Para Larry, se fue a gusto con los aguachilones, los callos de hachi y todo, el cotorreo que agarramos ayer. ¿Qué ordenó el viejo? Para empezar, para empezar, agarró unos camarones para pelar. Y, mano, unos camarones cocidos ahí, unos aguachiles, tacos de marlin, los shows de ostión. Y los tacos de marlin. Tiene buen diente el viejo, aunque los tenga falsos el viejón. No, no, pues, de todo un poco, compa, de todo un poco. Sí, no, es que siempre en los redes sociales yo miro que llegan aquí todos los artistas que han llegado, los austeros de Durango, hablando de ellos. Aquí andamos con el estado. Aquí nos agradece bien mi compa. El que hace y deshace, el compa Guilla, dice los austeros. Saludos a mi compa Crispín, al compa Gilbert, Juan Luis, todo que andan por ahí, el turi, saludos a toda la gente allá de los austeros de Durango. Sí, compa Crispín, ese viejo me compuso de la espalda, a mí, esa no es al azar, pero ese viejo me compuso de la espalda. ¿A poco? Es que hay que dar cuenta que yo estaba madreado de la espalda por buen tiempo, unos cuatro o cinco años. Ya sé. Y todo el tiempo que llevaba a compa Crispín, me pegaba una sobada, el compa Lonzo, dice. Es el gollete, viejo, Juan Luis. Hasta yo. Compa Lonzo, una sobadera, viejo, y nomás conocí al compa Crispín, nunca más me dolió la espalda. Eso. Entonces, compa Crispín tiene mano de oro, entonces así. Tiene mano de oro ahí, el que traiga problemas de la cintura y la espalda, que se jale con el viejo porque lo va a componer. Y sí. It might take some time, pero se va a componer, seguro. Así es. Nomás con el couple fashion se hace bien a gusto. Compa, ¿de dónde es usted, oye? ¿De Sinaloa, de dónde es usted? Yo nací en la sierra, viejo, de Durango. Eso. Durango, la sierra. La sierra, pariente, eso. Está yoltita, Durango, viejo, municipio de San Dimas, ahí en la sierra. Eso. Saluda a toda la gente de arriba. Saludos, saludos, saludos. Aquí su compa desloqueando. ¿Y cómo llegó a ser la lonchera de Panda Gordo? ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo estuvo ese rol? ¿Cómo iniciamos, viejo? Sí. Pues fíjese. Soy de Durango, ¿no? Pero me creí en Mexicali. Mi papá es de Sinaloa y mi mamá es de ahí, de Durango. Ok. Pero todo el tiempo vivimos en Mexicali. A los 15 años, viejo, yo me vine para acá, para Bequeso. Aquí terminé. Y aquí estoy todavía, quién sabe dónde termina. De aquí en Bequeso, sí. Pero en ese tiempo, en ese tiempo, mi papá tenía su trabajo y todo. Pero se dejó de eso y de uno se prendió el foco que íbamos a hacer una lonchera de tacos y íbamos a hacer una lonchera de tacos. Fierro. Pues yo todavía iba en la high school en ese tiempo. Ah, entonces empezaron de lonchera de tacos, ¿no? ¿Eran marisco? Eran tacos, carne, carne. Y qué bueno porque hay muchos que les da miedo iniciar su propio negocio. Y qué bueno que se lanzó el viejo, se habla mucho de él. Se jaló la areta, pues, ¿cómo le diré? La incertidumbre siempre hay, que si va a pegar o no va a pegar o le voy a apuestar a esto, a ver qué pasa. Pero la areta se jaló y fue idea de él. Y ahí estuvo mi mamá, estuvo yo, mi carnal, que nos jalamos siempre a ayudarnos. Contéstale, Brent, contéstale. Contéstale, no pasa nada. Y sí, valiente, y sí. No, pues qué bueno que el viejo, este, se animó a abrir la lonchera porque no muchos se animan a abrir la vieja. No, es que la cosa es que muchos dicen, no, que el negocio de la comida es algo... Y se dice fácil, se dice fácil una lonchera, pero está muy difícil estar aquí todo el día, lidiar con el público. No, y ¿sabes qué? Con borrachos. Sí, sí. No, pero, o sea, la historia es así, viejo. Fueron tacos de, pues, de todo. Pastor, carne y la chingada. Pero lo que pegó mucho, viejo, fue que mi papá ahí tuvo la idea de traer una carne, se llamaba carne arrachera. La traía de Mexicali. Ok, ya, sí, sí. Y pues con el simple hecho de hacer algo diferente, pues, empezó a remangar la gente. ¿Qué onda esa carne? ¿Dónde la trae? Ok, la chingada. Y los tacos de camarón. Los tacos de camarón que tenían la salsita esa, la salsa negra, pues, la de la casa, la que hacemos nosotros. Y de ahí dio la idea de aventarnos con los mariscos. Ah, ok. Esta salsa está buena para los mariscos, hay que calarla con un aguachilo, unos mariscos, lo que sea. Y jazá, se jaló. Y empezamos a hacer los platos ahí. Y llegó el punto que el marisco se comió a los tacos, pues, ayer. O sea, era más popular, pues. El horario de los mariscos era durante el día y los tacos eran a la noche. Pero teníamos que cerrar a cierta hora, pero no, no pudimos cerrar, la gente seguía llegando ahí a las 7, 8 de la noche. Pues, hey, pues yo quiero un marisco, que está muy bueno. Venimos de lejos, sirvan los mariscos. Y, pues, uno tiene que tener a la gente. Si viene de lejos aquí a Pandagorlo, yo quiero que sepan. De todas partes. Vienen desde, pues, de toda parte de California, de Los Ángeles, de Fresno, para arriba ahí. Yo vengo desde una hora y media, no va para probarlo. Y una hora. Y una hora, güey. Y llegó el punto que dijimos, ah, que una cosa o la otra, o hay que separar un negocio del otro. Pero decidimos, dedicaron a los mariscos, solamente a los mariscos. Y de ahí surgieron los mariscos Pandagordo. Esto. Oye, y, bueno, una duda, más que nada. A ver. ¿De dónde surge el nombre Pandagordo? Pandagordo. Pues, la neta, ni yo sé. La historia que les voy a contar es la que yo escuché. Bueno. No me la dijo mi papá, no me la dijo mi mamá, no me la dijo nadie. Ok. Yo la escuché, no sé si de un camarada, cicatrón, no sé de qué camarada, la he escuchado. Ajá. Pero Panda, le decían Panda a mi papá por las ojeras. Ah, ok. ¿Vieron eso? Y, pues, está pasoncillo. Yo creo que no sé quién le decía Panda. Está tocando el viejón. Eso de Panda. Y a mí de plebio me decían gordo. Ah. Todavía. Todavía desde chiquillo, allá con la familia, mi apodo, el gordo, el gordo. Y también una persona cercana ahí, mi papá, gordo. El compadre de él, gordo. A lo mejor por esas dos partes, Pandagordo. Está pegajoso el nombre, ¿no? Está pegajoso. Sí. Pues, la neta. Ey, vamos al Pandagordo. Pues, qué chingado venden ahí, venden comida chino, qué chingado. Comida chino, qué chingado. Sí. Sí. No, les tengo una anécdota bien más chino. A ver, cuéntela. Esa les gusta. Hace poco vino, me recomendaron a una persona que yo no conozco. Ella, y en vez que llegue al Panda. Pues, llegó al Panda, pero llegó al... Ahí a los... A la comida china, viejo. Pero usted, compadre, usted conoce a mi compa Gil. Sí. Que andaba ahí con la empresa Finarte. Sí, la voz de mando. La voz de mano y todo. Sí, claro que sí. Pues, a él le pasó lo mismo, dice... Dice mi compa Jorge, le estaba hablando por teléfono a Gil. ¿Qué onda, mi Gil? En ese tiempo era manager de ellos todavía. Sí, sí, sí. ¿Por dónde anda? ¿A qué hora llegaba a Los Ángeles? No, pues, vengo aquí pasando Bakersfield. Dice, no puedes pasar por Bakersfield y no llegar ahí al Panda gordo. Al Panda, le dijo nada más. Llega ahí al Panda. Y, pues, el viejo se jaló inocentemente. Se jaló ahí al primer Panda Express, al que le salía en el celular, al más cercano. El Panda Express. Y, pues, dijo él, pues, yo creo que allá en Bakersfield me voy a encontrar a los dueños de Panda Express o algo. Pues, voy a llegar. Y ya llegó allá con Jorge y le dijo... Le dijo Jorge a Gil. Oye, ¿y cómo te trataron o qué? No, pues, como en cualquier otro panda de Estados Unidos. ¿Cómo, mi Gil? Le dice, ¿cómo? ¿Cómo está eso? No, pues, ¿qué tiene de diferente? No, ya dije, cabrón. Panda gordo, dice. No, Panda Express. Yo también cuando lo escuché, yo pensé que era un Panda Express. Pero, ¿venden mariscos en el Panda Express? Sí, viejo. No, pues, se fue bien comido de Chao Mene. Arroz el cabrón. Comió de todo, menos mariscos. Pero, ya después vino con los plebes y me contó esa anécdota, pero yo pensé que nomás al viejo le había pasado, le ha pasado a mucha gente. Sí. A mucha gente le ha pasado que llega al Panda Express por recomendaciones y cuando anda en Bakersfield llega a Panda gordo, pero no, que se jalan para allá. Ya es porque escuchan... Cobrar comisión ahí con Panda Express. Sí, debería. Ya estamos mandando a mucha gente. Debería. Es que muchos clientes están parando ahí. No, es que la cosa es que cuando uno escucha Panda gordo, the first word es Panda. Ajá. Ajá. Y quieren decir, no, pues, Panda Express, ya llegan. Pero, eso tengo entendido yo, que de ahí viene el nombre. Eso. De ahí viene el nombre y está muy pegajoso, hijo. La neta está muy pegajoso, aquí la musicada que viene, camaradas. Sí, no, aquí llegan todos los artistas. Les gusta el nombre, les gusta el nombre ahí. Y hablando de artistas, presidente, ¿quién ha llegado aquí o qué? De artistas, viejo, pues, la neta, ha llegado mucho grupo, mucha banda y lo que sea, pero es una cosa que, ¿cómo le diré? Entre ellos mismos se recomiendan. Se habla nada. Entre ellos mismos, con el simple hecho de publicar, nos estaban haciendo un favorzón, de que ellos mismos, pues, la reclamación de boca a boca, pues, lo que sea. Pero todo empezó, viejo, porque un primo de mi papá, una vez, yo creo, llevó a los hijos de Barrón. Ajá. Los hijos de Barrón fueron los primeros en llegar ahí a Panda gordo de grupos. Y en ese tiempo, los hijos de Barrón, pues, los acompañaba a Jimmy. A Jimmy Humilde. Jimmy Humilde, sí. Ya, los acompañaba a Jimmy. Y, pues, llegó el viejo y probó y le gustó. Ya despuesito a los meses tuvieron un evento con los alegres del Barranco. Ah, pues, vamos para ver qué es eso. Pues, ahí está un viejón que hace unos mariscones y unos tacos y la chingada. Lo voy a llevar, plebes. Y decía, estamos cerrados, viejo, un martes. Me acuerdo que antes los martes cerrábamos. Ajá. Pero tenía el contacto de mi papá, el Jimmy, y dice que le marcó. Viejo, pues, ahí con los alegres, ¿qué onda? Pues, estoy cerrado, hijo, pero tráetelos. Y se fueron a la casa los plebes. Ahí en la casa los atendimos y la chingada. Y yo estaba en clase. Y salí, compa, y llego a la casa y que voy viendo los alegres del Barranco en la casa. Ah, cabrón, porque qué rollo, qué choo. Y no, pues, le gustó a los plebes. Y en aquel tiempo andaba Grupo 360, Alta Consigna, el Beto Vega, traían un arsenal ahí. Estoy atrás, los de Rancho Humilde. Pero, pues, todo grupo que traía Rancho Humilde venían para Bakery y órale. Nos echaron la mano bien machín, viejo, ahí. JB, el Jimmy Mills, el Roque, todo el tiempo, pues, arrimaron a sus agrupaciones para que fueran a probar los mariscos. Ya después las mismas agrupaciones se recomendaban entre ellos mismos. Me acuerdo que mi compa Rigo, de Legado 7, en ese tiempo estaba con Legado 7, ahorita está con los pistones. Un día me daba el canijo y me dice, oye, ¿estás ahí en un marisco? Sí, le voy a mandar unos plebes, dice, que acaban de entrar a Rancho Humilde, y quieran un marisco bueno. Si me voy a mandarlo, pues, llega el Jevo Pi, viejo. Bien morro, pues, yo y él estábamos bien morro. ¿De fuerza? De fuerza. Jevo Pi llega al Pelón, el Cris, toda la bola. Apenas acaban de sacar la de Erradicamos en Sal Centro. Esa. ¿Cómo le mandó esa rola? Y a mí ya me gustaba, ya me gustaba esa rola, pero, pues, los plebes no eran lo que el grupazo que es ahorita. Ahí iban empezando, apenas estaban forgando el camino. Y, pues, a modo, uno se jaló machín, cotorreamos y la chingada todo el tiempo. Se han portado bien y nosotros hemos agarrado cotorró machín con ellos. Ya hay amistad. Pero, pues, o sea, si no hubiera sido por esa conexión ahí con Rigo, te quedé, compa, déjales ahí con mi panda gordo, con mi compa panda gordo, ahí lo van a tratar bien. Y ahí está, ahí está bueno el marisco. A lo mejor nunca hubiera conocido a los plebes. Fíjese como unas cosas. Pero igual así como con Jorge de Voz de Mando, recomendó a mi compa Sostero, recomendó al Fantasma. Ahí se fue rolando, pues. Los dos de Tamaulipa, todo el elenco, todo el elenco. Sí, sí, sí. Se jaló, pues, ya dijeron ustedes, mi compa Larry, que estaba ayer el viejo. Sí, sí, miramos en las redes sociales que ya andaba bien a gusto, compa Larry, ¿verdad? Y ahí, pues, o sea, el artista quiere, está acostumbrado a la vida buena, ¿no? Sí, sí, sí. A llegar a los mejores restaurantes y la chingada. Pero. No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Disculpe, viejo. No, también. Ellos ya, ya, más que nada se van a donde lleguen y coman a gusto, viejo. Sí. Que no lo estén molestando. O sea, llegan y se sienten cómodos, viejo. Saben que van a comer bien y que van a estar a gusto del lugar. Y es importante esa madre, pues. Se la pagan bien a gusto, pues. Que se la pase a gusto, viejo, y lleguen con confianza, pues. Sí. Qué enfadoso que estén comiendo y, hey, una foto y que esto y ya. Eso todo el tiempo le va a pasar porque son artistas, hijo, pero. Sí, pero que vengan y se sienten a gusto. Que digan, eh, cuando van con los plebidos y la esposa y todo, que nomás quieren comer a gusto y ahí está la gente, hey, y ya. Así es, pero. Pues no, pues un chingo, viejo, y la neta. Yo de plebe, compa, allá en Mexicali, pues traía los corridos, andaba los corridos de Jera, de Roberto Tapia, de Larry. Los corridos, ¿cómo le decías? Movimiento alterado de esa madre. Oh, sí, sí, me acuerdo de ese tiempo. Todos andaban de Ed Hardy. Ya. Ed Hardy. Sí, sí le tocó, viejo, eso, ¿no? Tú, viejo, yo tenía una camisa lleno de Rhymestones. Cuando salía para afuera en el sol, se miraba nomás que estaba brillando algo en la que vivía caminando. I was bedazzled now. Dejaba a la gente con problemas de vista con esa madre, ¿no? Sí, bueno, hasta el Rosario tenía aquí, hasta, llegaba hasta el ombligo del Rosario que tenía yo, ¿y? Sí, mon. Y la, yo me acuerdo del primer pinche camisa de Harley que compré, no me lo quité como una semana. Estaba todo brown from the armpits y shit, dude. La desquitó, la desquitó. Sí, ya después. Le salió a data la pinche camisa la que yo uso. No, pero el movimiento alterado en ese tiempo estaba pegando duro. Sí, mon. Ah, pero lo que le quiero decir, viejo, que pasaron ciertos años o un chingo de años para que yo estuviera aquí en Los Mariscos y poco a poco, ver, pues a este güey yo lo escuchaba hace 10 años ahí en Mexicali. O sea, viejo, lo que cambia la vida, pues lo que cambia la vida de escucharlo, de nunca imaginarte o tener una idea, viejo, algún día yo voy a conocer a este compa. Sí. O algún día simplemente me va a dar la atención de saludarme. Oh, compapanda, compapandito, lo que sea, en sus conciertos, lo que sea. Verga, pues, te quedas sin palabras, güey. Ya. Te quedas sin palabras. Sí, sí, Larry, pues, una conversación con él o con cualquier otro artista que nunca te imaginaste, pero gracias a qué? Pues gracias a que ya sea una persona u otra que haya hecho las cosas bien y que por eso estén llegando y llegando aquí los plebes. Y cuando uno llega aquí a Panda se sienta en casa. Uno se siente como que sobra así a gusto. Se puede quitar hasta los guaraches y comer así a gusto, la neta. Y si no trae dinero. Humilde, no, pues, por ejemplo, humilde aquí. Le dejan la cuenta al chicadrón ahí, ¿no? El chicadrón, saluda al chicadrón. Oye, tienes un personaje de chicadrón aquí. Pensaba que era como culerillo, pero ya conociéndolo es a todo dar. No, chicadrón. No, ese viejo. Desde que lo vi, desde que lo vi, dije, ese güey es culero. Nos vamos a salir un poquito lastriciados, pero esto lo atocamos otra vez. Ah, bueno. Tengo una historia bien chistosa con chicadrón, porque haga de cuenta, viejo. Ahorita la van a conocer, ahorita van a conocerlo. Haga de cuenta que que él llegaba a la casa donde vivimos nosotros en Mexicali. Pero llegaba a las 4 o 5 de la mañana con la banda. Como Gabino Barrera. Como mi apá. Llegaba de él, mi apá. Siempre han sido muy buenos amigos desde hace años, años, años que trabajaban juntos. Y yo lo miraba, cumpi, le quedaba a tirar con lo primero que agarrara, pues nos despertaba a esa hora, viejo. Llevaban una banda, pues parece que le estaban pegando las trastes. Y nunca me imaginé. Yo, pues es lo mismo que le digo de los artistas. Nunca me imaginé que yo iba a llegar aquí y que pues yo y el viejo pues somos uñi y mugre, nos la pasamos juntos. Neta. Y antes llegaba él y ahorita me echa la mano, nos echa la mano aquí y aquí se la lleva cuidando. Pero llegaba antes bien acomedido y la chingada y pues yo me bajaba con él y nos echábamos una botanita o una cerveza. Ya después entramos en más confianza y pues de vez en cuando sí nos echábamos más de una. Y una vez pues andaba sentimental el viejo y andaba sentimental yo. Y me dice, viejo, ¿cuándo me iba a imaginar que iba a andar pisteando yo contigo, pinche plebe bombo? Pero pues lo mismo le digo yo de verlo allá que llegaba a la casa y ahora pues nada, a no poder vivir sin él, dice. Ay, sí. Cada que lo miro, los miro juntos. Sí, andamos juntos todo el tiempo. Qué buena amistad se formó ahí. No, hay veces que hemos ido a restaurantes y dicen los meseros, a mí me han dicho, oiga, ¿qué machín la lleva con su papá? Porque nos miran cotorrear y eso. Le dije, no, cabrón. Le dije, es mi camarada, es mi camarada. Lo conocí por mi papá, pero es mi camarada machín. Y no, de artistía viejo, la neta, los plebes siempre se han portado machín. No hay ninguno que diga yo que tengo una mala experiencia o algo. Todo el tiempo han sido bien a toda madre. Uno debe entender pues que el artista tiene mil cosas en la mente y darle su espacio, darle su espacio, así como uno ocupa su espacio, viejo, traigo problemas, traigo cosas en la mente y la chingada. Si puedes saludarlo, viejo, o qué onda, o lo que sea. Pues de lejos, así nomás saludarlo, sí. No, no, pues ya si hay confianza, pues sí, sí, ir a saludarlo y una platiquita, viejo, pero son personas ocupadas y la neta trae mil cosas en la mente y así. Y también viene de uno que no provocar una mala experiencia, tú también si andas de cagazón o lo que sea. Pasando la rayita, compa, ya si te pasa la raya, pues obvio que puede haber una reacción de la otra persona. Para cada acción es una reacción. Sí, y así está el pedo, pero no, han sido más buenas, han sido más buenas ahí con los plebios siempre que hemos ido allí como un tipo concierto, lo que sea. ¿Qué hubo con papá de la chingada? Y son shadows, compa, pues la de esa madre, el cariño que te muestran o esa madre, esa madre no tiene precio, viejo. ¿Qué negocio, qué persona, no quisiera que un grupo, un grupo o una, una personalidad tan conocida no te diera la atención, pues que te tomara en cuenta y así. Y son cosas que, o sea, que no puede pagar, que no tiene precio, hay personas que simplemente no lo hacen, no lo hacen y así con la amistad que hay ahí, pues la neta es una cosa bien chingona, es una promoción muy chingona ahí. Y así, como el, en diciembre nada, en Guadalajara, viejo. y ahorita, pues usted sabe que ya los corridos es lo que es, ya no se escucha reggaeton, se escuchan puros corridos y las canciones navideñas porque andamos en, andamos en diciembre. Estaba la radio, un corrido y después salían los villancicos y otra vez un corrido ahí alterado, pero mis primos traían todas las rolas de los plebes que vienen para acá, traían los, traían los de, los de fuerza, traían los de legado, los del fantasma, de todos los plebes que andan recio, pues los sosteros, dos de mando ahí y la chingada. Eh, güey, este lo conoces, Simón lo conozco y la chingada, pues es una cosa bien chingona. Sí. Dices tú, ¿cuándo te ibas a imaginar eso? ¿Cuándo te ibas a imaginar que? Ya, para que sepan a veces dreams do come true, they do come true. Ya, así el, como por ejemplo, traíamos las rolas ahí para el cotorrao y yo me ponía a pensar así como que, bueno, pues ya hace un mes estuve con estos cabrones y me trataron bien chingón, llegaron al negocio, se sintieron a gusto y así, y pues aquí vengo y toda la clica trae esos corridos ahorita. Ya. Donde te paras, te paras a la taquería, te paras ahí, a la farmacia, a lo que sea, ya casi hasta la iglesia tienen las rolas esas. Y sí. Pero no, es algo bien chingón donde decir, verga, pues este, a este compa yo lo atendí, este compa fue al negocio, y es una cosa bien chingona. Y llegan así con confianza, saben que llegando aquí al Pandagorlo, como pues ya ves, entre todos conocen aquí, llegan sabiendo que van a comer bien a gusto. Mano, y hablando de, pues, del negocio Pandagorlo, el platillo más pedido aquí, ¿cuál es? Pues, pues yo sé todo, aquí todo está bueno, pero entre la neta, hemos proyecteado de todo aquí. Pero aquí la gente, el que, el que hizo fuerte el negocio, compa, fue la, la, la seca con callo. Sí. La seca con callo. Facts. Con esa no hay falla, si le gusta todo el marisco, esa, pide esa, compa, recomendada. Vamos a dar un, el rudo disco, lo que ando por cada disco, lo que ando por cada disco, para el que, el que llegue y pida por la seca ahí, ¿no? Ya ves, ya escucharon a gente, ya escucharon. Por el mes de febrero, el mes de febrero. ¿Qué trae la seca, viejo? Camarón cocido, cortido, callo, caracol, pues, y trae el pulpo, y, pues, ahí su verdurita y la chingada. ¿Y la salsa qué? La salsa, la salsa negra. Yo siempre he querido saber, ¿qué le echan a esa salsa? ¡Qué salsa! Siempre que, neta, hasta a veces me dan ganas de llevar, nomás un poquito de la cara, nomás para tenerlo y para aquel taquito. Yo he mezclado clamato, salsa negra, y no me sale nada. No, no le sale, es un secreto de panda. Es un secreto de molcajete, hija. Es más, le digo, si le digo que trae, no se la va a querer comer después. Es así, sí, a gusto, No, no, ahí trae sus, sus ingredientes. Sus mercurges. Y traemos muchas cosas, pues, de allá de México, que, pues, sí, sí se hace. Son vueltas y la chingada, viejo, pero, pues, esa madre de, dale extra, dale extra ahí como que, merga, pues, si tengo que hacer esto, o ir por esto, y lo que sea, para que sepa mejor, o para que esté fresco el producto, pues, ni pedo, me voy a jalar. ¿Sabes qué? Para mí, para mí, los tacos de marlin, esa madre está, lo que siempre pide. Esos tacos de marlin, llego yo siempre, y media docena de tacos de marlin a gol. Ay, padre. Y eso nomás para empezar, eso nomás es un appetizer. Para abrir el apetito ahí, o botanillar una leve. O cuando ando, bien, pues, bien aguto, que voy llegando del trabajo, a los domingos de la mañana, el lunes, o algo así, a comer aquí en Pandagorlo, viejo, la neta, aquí la, llegando aquí, se va a ir para la casa, como si no había pisteado nada, el sábado a la noche, o el viernes en la noche. Te dan ganas de pistear otra vez. ¿Cómo vengo? A gusto, bro. Y el lunes, el lunes, mire cuántas llevan. Aparentemente, ¿te acuerdas cuando andaban en Pueblo? Ay. Este, pasó un día, aparentemente, este, que llegaron todos los musiquillos de Pueblo. Esa vez, compa, fue porque, porque estamos cumpliendo el primer aniversario, ahí en Pueblo. Ahí en Pueblo, el primer aniversario. Para que sepan, hay un Pandagorlo, ahí en Pueblo, California. Ahí en Pueblo, California, ahí para que se jalen, viejo. Ajá. Y estuvo así, compa, que yo andaba buscando un grupo, yo ya, ya, pues conocí, ya había, me habían clicado ahí con la musicada, ya conocí a los plebes de Nueva Atracción, conocí a mi compadre Efraín, saludos al viejo. Salud. Efraín Astorga, conocí a los plebes, estos que se pararon, no, no sé, ¿cómo se llaman? Inocencia, los de Inocencia. Ya los conocía, hacemos a los de Inocencia. Pero lo que, lo, lo que pasó ahí, compa, que el gente me, me echó un grito, dice, oye viejo, estamos a la orden para cuando quiera música. Ya. Y pues se acomodó la cosa, porque eran esos días, pues viejo, ojalá es el domingo, aquí vamos a estar en el aniversario. Y de volada hizo el flyer, y la chingada, y, y se armó todo. Era un domingo, viejo, tempranito a las doce, yo dije, me acuerdo. Pues yo creo que de doce a dos está bien, porque, pues, quién sabe cómo va a reaccionar la gente, la chingada. Hombre, como para las doce empezó a llegar, llegaba una camioneta, llegaba otra, llegó el rudo ahí con una, una vende esa de, de robachicos, se bajaron como veinte cabrones de ahí. Neta, llegamos en el vende, el grupo ahí. El caso que tuve que mandar a pedir sillas, y mesas ahí. Eran como a la una de las tardes, y la gente iba llegando, llegaban, 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 y no se iban, y la gente, y entraban, y miraban que no había mesas, y decían, oh shit. Pero ya cuando miraron que venían las trocas, con todas las sillas y las mesas, dijeron, oh, aquí va a mandar alguien a gusto. Pero, ese día, como le digo, eran dos horas, y de repente, dos horas con la inocencia, y ya decía yo, pues, como se ponga, pues, agarramos otra y otra. Y pues sí, había mucha gente, había mucha gente comiendo, y la chingada. Pero yo después de la segunda hora, compa, ya no tuve que pagar nada, porque, brincó un músico, brincó el otro, brincó el otro. Sí, se hizo un jam out. Estaba, me acuerdo que llegó, Jaime Ferni. Y también, saludos a mi compa, Jaime Fernández, y compas de mis chinos, saludos. Saludos a toda la clica ahí. Llegaron y de volada, se echaron dos, tres rolas. Llegó, pues, atracció a mi compa Matías, compa Ricardo, su carnal. Llegaron ellos también, unas rolas, los plebes de inocencia, se iban. Era un colache de músicos. Y también ese día andaban, los de los madueños de Culiacán, también andaban ahí. Ah, los madueños también. Todos, todos los plebes andaban ahí. Los madueños, ahí se jalaron macizos. Y mi compadre, Efraín, también se echó una rola. El caso, compa, que nosotros decíamos a las dos, ya va a estar más calmado el pedonada que hasta las nueve de la noche de Ramos. Y porque tuvimos que correr a los músicos, los tuvimos que correr. ¿No llegó la policía, compa? No, la policía llegaba nomás para agarrar comida. Para agarrar comida. Neta, llegaban los chérifes y miraban todo el, pues, ya ves, it's a restaurant, así, así, allá afuera, a gusto, toda la gente comiendo. Los sheriffs were seeing everybody con mi bici, ¿no? Aquí a gusto. Hasta eso que bien, bien tranquilo el cotorreo. Ya, bien tranquilo. Eran camaradas, eran pistillas de puros camaradas de allá. Y yo lo que me quedé bien impresionado, compa, que convive machina y la musicada se jaló. Y es una cosa que tenemos acá de este lado, de lo que es Bakersfield, para arriba, y en otras áreas también, como de la ley allá. Pero aquí, en esta área, nosotros somos bien unidos de los músicos. Somos bien unidos, nos llevamos bien. Este, si uno dice, hey, véngase ahora, vamos a hacer una carnita asada, llegan todos, y ya después, saca el toloche, saca el coche, saca el babosesto, hasta el tuba, sacan y ya, entre todos. Nomás una pistilla, es una amanecida, pero una amanecida chingona, yo quiero que sepan. Sí, y lo vi con los propios ojos, Diego, y la neta, que hay chingos que la llevan así por allá. y pura música de blanco. Porque hay mucha envidia entre la música, a veces los músicos no se pueden ver. Eso me cae gorgo, que la gente dice, no, que los grupos se miran de un lado a otro lado, y nada más están mirando, no, conviven, cabrón, y llegan, hey, qué rollo, súbense acá, usted toca el babosesto, toca el bajo, y arriba del escenario. si no son envidiosos, pues se quieren. Porque el unión hace la fuerza, yo quiero que sepan, el unión hace la fuerza, y todo. En todo, en todo. Nos tenemos que cuidar uno a otro, y llevarnos bien, y ya ve. Hablando de unión, compa, usted, qué consejo le da a alguien que quiera abrir una lonchera, o ya sea, algo de marisco, no sé, algo de comida, qué consejo le da a usted que ya ha vivido por, pues ya por mucho tiempo esto. En cualquier negocio, viejo, no, no más en esto de las loncheras y la chingada, que tengan en la mente, bueno, pues si vas empezando como primerizo en un negocio, yo se lo puedo pensar, explicar así, viejo, porque nunca había tenido un negocio, pero lo viví, pues lo vivía a mis papás, les echábamos la mano, ya después pues crecimos y agarramos, el rollo, pero, o sea, son cosas que mucha gente no sabe, yo, yo en el negocio, yo tenía 15 años cuando lo empezaron, iba saliendo de la high school, era salir de la high school y pues, de vez en cuando así me, me iba de vago, pero pues la mayoría del tiempo, tenía que estar ahí ayudando en el negocio, y si no ayudaba, pues era una pinche maltratada y la chingada, pero es mucho sacrificio, viejo, es mucho sacrificio, mucho compromiso, estar ahí a diario, viejo, a diario, porque un pinche día que te descuides, una noche o lo que sea, al día siguiente, pues tienes que saber que, tienes que tu clientela, y no la puedes descuidar, porque descuida la clientela, y vale más de todo, y porque también hay gente que viene de lejos, tienes que ser constante, es la primera palabra constante, y tienes que hacer algo diferente, a lo que todos están haciendo, yo le puedo decir viejo, que cuando yo llegué aquí, había mucho, mucho marisquería, estilo Nayarita, y a mí me gusta ir a comer ahí, voy todavía a restaurantes, lo que no vendamos nosotros, yo voy allá, y lo como, y la chingada, pero Sinaloa es así, muy pocas aquí en Becler, a lo mejor me equivoco, pero muy pocas, no tiene razón, porque yo he visto puro de Nayarit, pero ya ahorita ya abrieron más, y la chingada, pero lo que, lo que sí fue que, que si, que pues lo viejo, no lo llamaba, y lo que sea, hicieron algo diferente, tienes que innovar, y hacer algo diferente, y pues tener calidad, más que nada, vale más compa, no dar caro, pues algo razonable, pero si vas a vender caro, ten calidad a la verga, neta, tiene que tener calidad, es cierto, porque yo he ido a comer en otros lugares, restaurantes, lo que sea, y, y miras algo en el, en el menú, y dice uno, y lo ordenan, y ya llega, y what the fuck, seco hasta madre, o como uno va a agarrar unos steaks, y llega así de grande, así, pues ya ver, la, la calidad de la comida, sí, sí, tiene mucho que ver, y, y más también, el ambiente, pues uno va aquí, como voy a ir a comer a un lado, y no hay nadie, y, y pues ya ve, y la comida no sirve, nada, no, el servicio al cliente, el servicio al cliente, porque aquí, quiero que sepan, que aquí en el pandagolo, siempre que hay gente, en la mañana, hasta que cierre, que no me gustan los mariscos, que yo he oído, y la neta, esto no sé por qué lo hacen, a lo mejor usted sabe, a ver, pero, ordena, pues en lo particular, ordeno yo uno cóctel, y me cuentan los camarones, seis camarones, y como medio kilo de verdura, medio kilo de verdura, y paga uno hasta 20 dólares, y dices, oye, pagué por seis camarones, y, y, y le meten callos, ni nada, y nada, y digo, oye, por qué habrán a hacer eso, o sea, sé que lo están haciendo, por ahorrarse dinero, pero, porque hay ganancias, pero, pues pierden un cliente, no, yo me imagino, para que sepan, a largo plazo, te va a salir más caro, de lo que te estabas tratando de ahorrar, eso es lo que voy yo, corres a la clientela, porque la gente está mirando, a todos los mariscos, la gente cuando va a comer, están mirando lo que le da, y, un cóctel así de grande, y nomás le meten tres camaroncitos, y pura verdura, y dicen, no, yo no vuelvo jamás, aunque la comida está buena, pero cuando viene a pie a panda, si se va a lleno, viejo, se va a con la fe, yo, yo cuando aquí llego, me voy pedo, primero que nada, se va pedo, me voy pedo, bien comido, bien a gusto, pero más que nada, me voy bien, a gusto, a gusto, a gusto, salud pues, salud, y le vamos a creer ahí, mi compa aquí, ahorita no está pisteando, porque es el Didi, ahorita el compa Rudo, aquí ando bien a gusto, veníamos allá del mar, y llegamos bien, a gusto, bien tirirí, bien tirirí, sí, sí, no, pero es mucho sacrificio, viejo, mucho compromiso, y no es de un año, compa, de dos, tres años, esa madre te va a costar tiempo, pero al mismo sacrificio que tú des, es lo mismo que lo que vas a sembrar, lo que vas a cosechar, y lo que va a valer la pena, entonces, ¿cuántos años tiene Panda World? Que es que iniciaron desde que, como por decir, decías que tenían tacos, y ya, pues, empezaron ya con los mariscos, ¿cuántos años llevan los mariscos que aquí están pegando? De los mariscos viejos, yo pienso que a finales de los 2014, o a principios de 2015, hay un rato entonces, ya el 2025, a lo mejor viene siendo el 10 aniversario, agárase, te van a ver, te van a ver, alguna primicia que nos tenga de Panda Gordo, que... Ah, viejo, puede sorpresa todo eso, ¿no? Hijo, alguna primicia. Yo sí me la sé, pero no la voy a decir, neta. Y esa es sorpresa, y en la lista van a estar los viejos aquí, ¿eh? Bueno, y sí, aquí vamos a andar, aquí vamos a andar. Eso que estamos hablando de los 10, que va a haber una sorpresa machine, va a haber una sorpresa machine, este 10 aniversario, traemos ahí un proyectito, que lo andamos queriendo terminar, y pues la neta para... Para ese entonces, pues... Esta es la idea, viejo, que uno tiene en cuenta, había machine toda la clica que... Que desde el principio, y hasta el día de ahorita, se ha jalado machine aquí. Machine. Y pues la neta que... Juntarnos, pues, juntarnos. Convivir. La misma gente que yo conozco, las conoce usted, y todos somos camaradas, y pues qué machine que juntarnos, y pues... Somos bien unidos, pariente. Y así está el show, pero sí, sí hay algo ahí guardado. Ya. Hay algo guardado para... Para toda la gente de Bakersfield, hay una sorpresa macizo ahí, compa anda gordo. Ah, sí. No, qué bueno, eso me alegra, este, que tienen unos proyectos bien grandes, mi compa Alonso, y... Ya toda la familia está involucrada, ¿verdad? El compa anda gordo. Pues desde el principio, hemos estado involucrados, como le digo, desde el principio fueron... Mi... Mi papá y mi mamá. Oye, aquí vamos a hacer un corte. ¿Qué? Vamos a... Se movió con la cámara. Es nomás de arriba, pero es nomás de enjalarlo. Ahí es donde apunta, donde está la cara de mi compa Alonso. Ahí está. Ajá. Ahí está, viejo. Ahí está. Dale, pues. Ahí el editor, lo más que le corta ahí. Ahí es el que le corta. A ver, vamos empezando. One, two, three. Está bien. Ahí está. Ah, le platicaba que la sorpresa que nos tiene, ¿cuándo la va a anunciar, viejo? ¿Cuándo piensa decir? No, no, pues todavía estamos trabajando ahí en el... En el sketch, en el proyecto, pero ya... Ah, ok. Teniendo las cosas listas, pues ya todo lo demás, fácil. Va a caer esto. La fecha, poner fecha y eso. Y me preguntaba, viejo, de que toda la familia está involucrada, ¿no? Sí. Sí, pues le digo yo que desde el principio, mis papás pues eran ahí los meros meros, que de a diario, porque nosotros todavía íbamos a la escuela y yo, mi hermano, nos toqué ir a la escuela y después jalarnos, más que nada los fines de semana y ya después, entre semana ya después de la escuela, pero ya ahorita pues estamos de lleno, estamos de lleno en el negocio, los cuatro y ya andamos. Entonces negocio familiar machín aquí en Pandavor, lo creo que es el... Sí, y los cuatro. Los cuatro y por la plebada aquí que se jala. Y sí. Bueno, y no le quería mandar un saludo a la familia de usted, o los amigos. Un saludo ahí a todos los que me están viendo y a los que no están bien ahí, a la familia. Por toda la clica ahí de Sinaloa, de Durango, toda la familia que estamos, está regada ahí por México. Quiero decirle algo compa, que cuando yo me vine para acá para Estados Unidos, no un primo no tenía viejo, nadie, nadie, toda la familia allá de primos hermanos, están allá en Sinaloa. Sí. Y estaba en Sinaloa y en Durango, pues, dije yo, chingada madre, pues qué soledad. ¿Y aquí no tiene familia compa? Hay primos lejanos y hay familia de mi papá, primos lejanos, pero, pero como le digo, familia cercana y que con la que yo me vivía, están todos allá. Pues la chingada, ya hay veces que yo me hablaba solo, Alonso, ¿qué onda? ¿Qué onda haciendo? No, es que la soledad es cabrón. Y bien cabrón, pues, agarrar el idioma, empezar a ser amigo. Un pinche giro de 360 grados, viejo, que algo totalmente nuevo. Es otro pedo. Algo totalmente nuevo. Yo creo que yo le batallé como una semana, cuando recién entré a la high school. Entré de sophomore y la primera semana quería, quería regresarme para México, quería regresarme. Es otro pedo acá, nomás hice camaradas y, y no, pues, me gustó, machín. No, imagínate todos los plebios que andaban en la escuela, cuando entraste, van a ver así, van a mirar al compa Alonso, y yo fui para la escuela con ese amigo ahí. Saludones. Saludos. No, y la neta que hay muchas clicas. ¿Y cuál high school fuiste, te pregunto a quién? Miramonte High School. Miramonte. Aquí está cerca, aquí en Bakers ahí. Saludos a tal la clica de Miramonte, a Miss López ahí, que todo el tiempo me regañaba. Te jalaba las orejas, amigo. Me jalaba las orejas, esa machín, puro cocorrón. No, pero. Qué chulada. Una, una etapa chingona, pues, porque ya que le agarré el rollo, por la neta, pues, era otro, era otro rollo machín. Era otro pedo, era otro rollo machín, pero sí, al principio costó, y como le digo, uno no sabe lo que el pinche destino le tiene preparado, pero, primero fue adaptarme aquí al, al idioma, a saberme mover, y ya después, pues, se dio esto del negocio, y es lo que nos dedicamos, y aquí andamos y, pues. Al negocio panda gordo, para que sea pan, para que sea pan. Y fíjense que, yo soy muy marisquero, yo todo el tiempo. ¿No te enfadas de los mariscos, periente? Neta. La neta no, obvio. No me enfadas de los mariscos. Voy a, allá, a masa, pues, en masa, en, 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 es donde, usualmente, me gusta comer los mariscos. En Bajatlán. Y unos callos de hacha, allá, un, un zarandeado, algo machín, ahí. No, no enfada el marisco, pues, porque, la barra de nosotros, la mayoría es fría, y cuando va uno para allá, pues, estará, probando la, la barra caliente, y así, de todo modo, pues, siempre andamos unos aguachiles, unos aguachiles en el puerto. ¿Qué diferencia hay de los mariscos de Mazatlán a los de Culiacán? De Mazatlán, el, dicen que el, porque, ahí está la guerra, ahí está la guerra. Yo he preguntado esa pregunta, y dicen que el, que el camarón, el cóctel de camarón no, no se come caliente. sí. ¿Por qué será eso? No, porque quién sabe, viejo, ahí de gusto a gusto, pero. Hay unos hasta que les gusta tibio, el, el cóctel. No me lo dé caliente ni frío, démelo tibio. Tibio, sí. Y si me lo vas a caliente, te vas a tirar. Y los de Culichi dicen, no, el cóctel tiene que ser frío. Y ahí está el debate, pues. Ahí está el debate. Yo agarré cura machín cuando estaba lo del Culiacanazo. Ah, ok. Y, y me metí ahí a ver a los pinches videos que estaban saliendo, y la chingada. Y, y pone ahí una señora, oye, pues yo voy, yo voy, ya voy llegando a Mazatlán, iba de Culiacán a Mazatlán, y dice, oiga, qué recomendación hay acá en Mazatlán, o qué, o algo que, para saber qué hacer, pues la señora, yo creo, y le ponen todo, que no hagan el cóctel caliente, que no hagan el cóctel caliente, y dice, qué alivianada le pegan a la señora, ¿no? Sí, pues sí, imagínate. Bueno, es que también es el gusto de cada quien, hay unos que les gusta caliente, y unos fríos, pues, no le vas a complacer a todos, pues. No, y aquí, aquí, cuando hace frío, hace frío machín, viejo. Y hay gente, y hay gente que llega. Pero es frío que cae de hielo. De hielo. Así, la decida, you wake up and the whole ground is frosty. Te pica, pues, el frío. Sale para afuera y los... Pero también el calor, ¿qué tal, viejo? Sí, no, el calor se antoja machín el marisquito frío, pero hay veces, viejo, que está uno aquí, muriéndose de frío, y llega la clica, hey, dame un cóctel bien frío, uno me eche la chingada. Qué chulada. Y parece que es cuando más se les antoja, cuando hace frío. Sí, no, porque en el frío uno nomás está pisteando puro alcohol, puro tequilita, así. Así es, pero... Y la deja cruda, está más cabrón. Cuando se levanta uno de tomar el vino toda la noche, mira su madre. Vamos a curarla, la. I wish. Así está cayendo nieve, pero vamos a curarla. Sí. Así es, pero... No me da gusto que, que la neta... No me enfado el marisco. No, neta, 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 los mariscos son... Aunque lo venda todos los días, compa, no lo enfada. No, no, qué me va a enfadar, viejo, pues pura cañaña, viejo. De hecho, hace rato andaba ya, pues andaba en el proyectito que estamos haciendo, y ahí queda cerca de la lonchera, de la que... de la de Bakersfield, la primera. sí, sí. Pues me dio hambre, fui a comer algo ahí, me fui a visitar allá a mi mamá. Órale. Ok. Unos tacos de marlen también en un caldo. Entonces, ¿tienen, hay pan de gorro en Bakersfield? Está, la primera es la de Bakersfield. Esa es la que inició todo. Es fue donde, donde inició todo. Los inicios. Y de ahí fue la, la mon fue la, la segunda. Ajá. Y ya la tercera fue ahí en Puerto. Sí. Sí, y la clica pide mucho un panda gordo allá en Los Ángeles, ya hace falta algo por allá. y próximamente, pues ya, ya poco a poco, poco a poco, pero es donde quiero yo ir a Los Ángeles. A Los Ángeles, para que miren la gente de Los Ángeles, de Ale, ojalá un día, pretty soon, va a haber un panda gordo allá en Ale. De que se va a hacer, se va a hacer. Se comprometió, viejo, eh. Ya me comprometí, tarde o temprano, pero vamos a estar para allá. Porque allá está. Va a haber puro panda gordo ahí. Allá está, la gente viene mucho de allá, viene, viene mucha gente. cuando van de pasar ahí, que van para el norte, y que para San Francisco, para donde se quiera, yendo para el norte, y llegan aquí. Pues ya ves, en el panda gordo ahí de Puerto Rico, California, ha llegado los de Fresno. Sí. De Fresno, de Dainu, los de Bicelia. porque está más cerca, pues del norte. Eh, pero para que vengan de allá, de Puerto Rico a Fresno, que viene siendo la que en una hora, una hora y media por ahí, vienen nomás para comer los panda gordo. Sí, pues seña de que, que está más chino ahí el rollo. Así es, pero, ¿y usted compa lo empalaga, los mariscos, o qué lo empalaga? Por la neta, el güey. Ah, no, 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 Los mariscos a mí me encantan, dijo. Oye, ¿en dónde tiene el personaje ese de El Chicatrón? ¿En qué está, en dónde se radica él? El Chicatrón. Sí. Tiene un contrato que no puede estar más que el amor, el viejo. El amor, el amor. El día que me abandone, vamos a salir de pleito. Ah, bueno. Y no creo que sea mi compa, aquí se va a quedar. ¿Verdad? No, no, el viejo aquí, es más compa, el Chicatrón, es más dueño que yo, y que todo lo de él. ¿Por qué lo quieren mucho los artistas al Chicatrón? No, viejo, el viejo es una personalidad, y es buenísima gente, y la tensión que te da, la neta, es algo machín. Es otro nivel. Es otro nivel. La neta cada que llegamos nos atiende muy bien. Mejor que meseras, que me vas a por ahí. ¿Ay, Alicia Malfeo o qué? No. Es que, pues, por ser mujeres, se cree, ay, me va a dar una propina bien, y que porque tengo esto, tengo el otro, y no. No, pero así como atiende el artista, el viejo atiende al, al quien se para aquí, al quien se para aquí, el viejo se deja caer. Eso habla mucho de, de ese, tiene una amabilidad, y tiene un, un trato bien machín, un trato bien machín con la, con la gente, y, y la neta, toda la gente lo procura. Mucha gente habla muy bien de él también. Yo he escuchado historias que dicen, no, ve, ve allá, y el señor te atiende muy bien, y la verdad, no me tienen que seguir, y ya lo he vivido. Sí, es cierto, es cierto. Sí, ahí está, hasta permiso tiene de contestarme el teléfono. Y a ver si, trae el teléfono bueno al viejo. Tiene el mero, mero teléfono de mi compa Lonzo. Tiene la, tiene la directa. La directa, y sí, no es cierto. Pero, no, no, mi respeto para Chicatrón, y la neta. Buena gente. Buena gente. Buena gente, y la gente lo busca, la gente lo busca. Y sí. Sí. Qué chingón, compa. Algo más que usted quiera agregar ahí a la gente, que le quiera decir, o platicar, o. No, 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 como vayan saliendo las preguntas. Es todo viejo. ¿Quién es? A ver, hay que cortarle ahí. No, jálese, jálese. A ver, aquí está un compa. ¿Qué onda, compa Blari? ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda? Bien, bien, aquí ando haciendo un podcast, pero mande saludos ahí, ahí va a salir el podcast usted. Oh, that's right, saludos aquí por Panagordo. Fire, fire. Mi compa Blari de ahí de HP Records. Ay, viejo. No, no, jálese, jálese, véngase para acá a la moja. Fierro, compa, ahí saluda a la clica. How a lot of clica, shit. ¿Qué hubo? El compa Blari. El compa Blari, ahorita que llegue mi compa, ahí le tengo unas preguntas para usted. Ah, fierro. Estamos en un pequeño break. Ay, disculpen, viejo, nos entró una llamada y tuvimos que ir al baño, pero ahí le seguimos para que vea que todo esto es natural, esas como vienen. Ay, esa como viene. La neta, el viejo me habló hace como una hora, me dijo, hey, viejo, hay chance de ir a entrevistar. ¿A qué hora? No, pues ya vamos en camino, jálese. Neta, ya íbamos por el limar cuando le marcamos a mi compa Lossi. Ya estaba afuera cuando me habló. Y llegamos al mismo tiempo, ¿verdad, compa? Llevamos al mismo tiempo. No, pero como digo, ya llevamos rato que queríamos hacer este podcast con mi compa Lossi, nomás que ya ves con los sketchos que tiene uno, pues de músico, y de lo que es trabajar en un restaurante. Sí. Pues no hay tiempo para nada casi, y cuando uno llega para la casa no quiere nada, nomás quiere dormir. No me quiere dormir. Yo cuando ando bien cansado de tocar todo el día o algo así, yo llego a la casa a dormir, me apago el teléfono y bye bye. Se desconecta. Y miro todo un yaki-yaki ahí a gusto y a dormir bien a gusto. A ver la machine. Y sí. Bueno, ya entraron las preguntas, viejo. A ver, ahí saludos a la gente. Dice, compa Francisco, ¿alguna vez pensó estar en, en dónde ha llegado tanto en la música como en la vida? ¿En la música? Sí. Pudiera de conocer ahí a la plebada, me imagino. a conocer una tristeada, yo creo que se refería. No, jamás en la vida, viejo. La neta, como le he platicado a mucha gente, le dije, con los viejones que han durado años, pues como Larry Hernández, Gerardo Ortiz, así Roberto Tapia, que desde chico los escucho, pues jamás me, me cruzó por la mente que yo iba a tener la oportunidad de sentarme ahí, y tener una plática, de convivir, darle la atención, que me den la atención a uno y la chingada, para poderla atender, más que nada poder atender lo que digas tú, sentiste orgulloso, cabrón, tal personaje vino a mi negocio. Qué chulada. Y podrás decir, viejo, podrás decir, o sea, que el artista te está haciendo un favor a ti en ir a tu negocio. Podré ir una vez, viejo, pero si no le gusta, pero lo principal, si no le gusta la comida, no va a volver, por más que le lo invito, por más que le digan la chingada, lo primero, la comida, que esté a gusto, y, y, pues, que siga viniéndonos, pero, con el simple hecho de que las visitas sean constantes, es como que, pero, pues, le gusta llegar, le gusta la comida, y le gusta, se sienten cómodos, más que nada, pero jamás en, en mi vida me pasó por la mente, pues, que, que yo estuviera en esta situación, y, pues, menos ahora, ya que, salieron más grupos, van saliendo grupos, y la chingada, son conexiones que vas dejando, pues, conociste a un grupo de tal compañía, hay amistad bien, y él está, hey, van a estar, tal grupo va a estar ahí en B, para que se jalan ahí con mi compa Alonso, con mi compa Panda, ya con, con el resto de la familia, y así, es una conexión que ya se formó, y ahorita, hay dos morros, hay dos grupos, que andan pegando machina, y que van a empezar los tours, el tour aquí en Estados Unidos, no le voy a decir nombres, ah, pero ya, dice, con Papanda, gente que anda trabajando con ellos, son muy camaradas míos, que los conozco de antes, y dice, con Papanda, estamos ansiosos de llevar los plebes a esto, para que los conozca, y para que pruebe un panda gordo, y así, y son los que andan arriba, hasta arriba ahorita, pues, y andan remangando, y pues, ya nomás lo estamos esperando a los plebes, para que prueben los mariscones, sí, pero, no, y aquí, nomás con un, con un, con una vez que llegan aquí al panda gordo, y digo, la salsita, no sé qué trae esa salsita, la salsita, esa, la famosa salsa negra, la famosa salsa negra, y receta, la vamos a llevar a la laboratoria, a ver si nos dicen qué trae esa salsa, viejo, va a tener algo a gusto adentro, por eso llegan todos otra vez, hay una pregunta, compa, este, Anaís dice, que cuando abre una en Chicago, en Chicago, pues, tienes fans en Chicago, en Chicago, saludos a toda la gente de Chicago, pero desde ahí de Chirac, saludos a todos, que la música, mucha musicada de aquí se va, se va para allá de Chicago, de Chicago, y más que nada, los plebes que traen ahí, el, el acordeón de teclas, he visto, mi compa, mi compa Ram, de los varones, va mucho para allá, Salud a mis compas, los varones de California, por el ente la neta, la compa Ram, la compa Fernia, Ram, la compa Fernia, todos que andan ahí, también van allá, muchos los juniors de California, también los juniors, también van para allá, los morros de norte, también, saludo a mi compa Tomás, y los cielitos y todos, los de herencia de Beltrán, también andan, ya, ya en esas, en ese caso viejo, pues ya tendría, para crecer compa, ocupas, ocupas a más gente viejo, ya, ya, la unión hace la fuerza, que es lo que se llama, pues ya, a cierto punto, pues tu negocio, si quieres crecer a cierto nivel, pues tienes que hacerlo franquicia, y pues hay potencial para eso, hay, o sea, el pinche nombre está bien reconocido, mucha gente lo procura, para que digan, hasta Chicago, hasta Chicago, que impacto tiene usted con, ha habido, mucha gente viejo, que llegue, y sabe que, yo quiero un panda gordo, en, cuál fue el, el último, en Seattle, quiero un Seattle, ah, pues se puede hablar viejo, pero pues, primero se tiene que trabajar bien, en lo que quieres tú, que sea panda gordo, para, pues sabes que, yo te ofrezco esto, como franquicia, te animas, hablamos y lo que sea, pero, pues compa, no tiene, no tiene sentido, que tú, vendas tu nombre, que, que una persona, te apueste, y que pierda, pues su feria, compa, y tengas que cerrar, a los dos, tres años, o al año, y ha pasado, compa, y lo he visto, con mis propios ojos, y la chingada, o sea, si, primeramente, si vas a hacer eso, porque le tienes fe, a tu negocio, lo que sea, y ya después, que alguien te tenga fe, o sea, te está, te está apostando, te está apostando, y la chingada, asegúrate, que esa madre, vaya a triunfar, pues, dale, dale las herramientas, y que tu marca, sea reconocido, pues, porque, en lugar de, de ayudarte, que diga, ah, pues, habría un palo gordo, fui a, panda gordo, en New York, en Seattle, o lo que sea, pero no vale madre, pues, también la gente, tiene que, que hacer bien las cosas, llevar, pues, esa calidad, que llevan aquí, la, la franquicia, pues, te exige, tiene reglamentos, sabes que, tienes que hacer cosas, de esta forma, de esta forma, y así, pero, pues, ya en eso, en eso, pues, para expanderte, ocupas, ocupas, más, más personal, también, más personal, gente de confianza, y así que, y esa es la palabra, gente de confianza, gente de confianza, es muy difícil, en este mundo, porque ahorita, de confianza, no hay, no hay mucho, pues, otra pregunta, viejo, que es el contacto, más famoso, que tiene, en su teléfono, el contacto, pues, tengo un chingo, viejo, pero, el más famoso, ah, pues, no voy a decir, del uno, al dos, al tres, de la chingada, pero, sabes que estaba viendo, el otro día, viejo, me metí a Tik Tok, y en Tik Tok, abajo, te dice, it's in your context, on your context, así dice, en your context, así dice, esa madre, o sea, que lo tiene registrado, esa madre, en tu teléfono, y ya estaba yo en el Tik Tok, y la verdad, pues, pues, yo sigo ahí al, al Jeopi, a la Fuerza Regia, al Edwin Cas, pues, a Regulo Caro, al, a todos, y yo decía, sí, me iba, me iba, o sea, ya el mi compa Alex, del Legado 7, saludos para el viejo, y la gente, los, plebes siempre fueron leños, ahí con nosotros, desde que empezaron, y hasta el día de hoy, mi compa Alex, llega, llega, de repente, anda de paseo por acá, compa, ¿a dónde está ahí el lugar? Simón, véngase, y aquí mi compa Chicatron, no tiene bien machín, y yo también, y, el otro día vino con toda la familia, y uno estaba aquí, y le hablé de Chicatron, le dije, me habló mi compa Alex, entiéndelo bien ahí, por favor, y se va contento, pues, pero no, estaba en la página, del, del Jesús Ortiz, del Jopi, y dice, on your contacts, le seguía dando, y al rato me salía el Edwin Cass, también, el Edwin Cass, pues, ha venido dos veces aquí con nosotros, on your contacts, y le seguía yo, toda la musica, en los contactos, y pues, lo chingón compa, que fue el contacto directo, dice, te aparece, te aparece aquí el nombre, te aparece aquí el nombre, y, y pues se siente chingón ahí, no, que chingón, sabes de que, con una pinche, nomás quiere hacerle click, llamada derecho al, al, al artista, sí, también ahí, estaba mi compa Toro, The Strip Mob, The Strip Mob, saludos a toda la gente, The Strip Mob, saludos viejones, aquí es como, bloqueando podcast, saludos, saludos, ahí es el viejo, me habla, y dice, hey viejón, al pandagor, y la chingada, y jálense, y ahí también, también ahí, a Fidel, de marca registrada, toda la clica viejo, la neta, todos los que andan aquí, en, en la musicada, en esto, de los corridos, lo que sea, el otro día también, mira que aquí andaban, los de código FN también, a mi compa Tito, también ahí, también ese viejo, no falla, es el, que sale, lo miro en los tiktoks, por ahí lo sigo al viejo, que anda machín, y dice, en your contacts, no con Patito, tenemos varias charras, machín con el viejo, y por uno, uno viejo, tiene un poquito de malicia, porque nos criamos allá, que si te crias, al modo de que a lo mejor, no entiendes ciertas palabras, o ciertas charras, y lo puedes tomar por otro lado, pero una vez, una vez, me habla Tito, y ya tardecito, ahorita como me habló Blari, es viejo, pues vamos, vamos, con corto de tiempo, pero queremos llegar ahí, porque Pandagorno, no es todos los días, dice, ahorita van a llegar los plebes, a las 5.50, si se pasa por un minuto, ya valió madre, pero me habla Tito, me dice el viejo, con Papanda, venimos bien chicoteados, de tiempo, la chingada, pero, queremos llegar a usted, ahí con usted, a qué hora cierra, y pues ya estaba, recogiendo la última copa, de la mesa, y obvio, creo que la chingada, para cerrar, viejo, la neta, cerramos a tal hora, pero, usted dígame, a qué hora va a llegar, y aquí va a estar listo todo, y me dice, ah compa, se lo agradezco un chingo, dice, la neta, si le voy a tomar la palabra, porque traemos antojo de Pandagorno, y ahí vamos, órale, jálese, bueno dice, pero ya antes de colgar, dice, se lo agradezco un chingo, porque, Pandarco, andando comiendo chingaderas, en otro lado, pues mejor llegamos ahí, con usted, y pues no, pues jálese, yo así, andaba ocupadillo, y dice, pues jálese, y no lo tomé, no lo tomé por la mala, pues ni nada, y llegan los plebes, se baja ahí mi compa Dani, el tanque andaba todavía con ellos, Ramiro, y todos los plebes, le dicen, se bajan riendo, y traían a carril, machín a Tito, y yo pues no sabía por qué, y le dice, con papá anda, lo mandé a la chingada, bien machín, y estos plebes, me traen a carril, y dice, por qué me mandó la chingada, que dice, pues de andar comiendo otras chingaderas, en otras partes, pues mejor llegamos ahí con usted, ah pues vamos a comer esa chingadera, con el panda, y yo pues, ya que me lo dijo otra vez, pues ya lo agarré, pero así son los dichos de nosotros, pues ah pues, para comer esa chingada, mejor, pero pues, no es por ahí va, y así la traían de carril. Qué chulada tener esos recuerdos, y hey, ¿se acuerda ese día? Sí, compadre, pero como que tenía la espinita, Tito todavía, de como que, vean, si lo mandé a la chingada, al morro, la chingada, pero, no, se dio cuenta pues, que uno conoce de esos cotorreos, y que está crecido de esa forma, y ya le conté una charra yo, y fue donde se quedó más a gusto, fue, fue cuando, cuando, yo escuché una vez que una señora, pues si le gustaban las visitas, pero pues, comes y la chingada, y, y, una platiquita, y ya, vete a dormir a tu casa, y déjame dormir a mí, y le dice un tío, le dice a la señora, dice, oiga, y usted a qué hora se va a dormir o qué, como que viene, como que viene, con ganas de cotorrear, el bato todavía, pues nomás te vas, dice, nomás te vas, y me duermo, pues lo mandó a la chingada, ya vi, duérmete, y dice el viejo, nada, el viejo si sabe que rollo, pues, si sabe de la charra, pues más que nada son charras, esas chingaderas, y agarra cotorrear mismo, ya después, cuando se van en la aven, dice, no, que, si, 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 si miraste que al uno te estaba contando esto y el otro, y agarra más cura, pues nomás, vivimos del McDonald's, de carretera, y hoteles viejos, es todo lo que come uno cuando le quiera, esos recuerdos, que son buenísimos, cada que, no vamos a un lugar de hamburguesas, ajá, qué chulada, bien, con ganas, si viejo, imagínense comer hamburguesas, todo el fin de semana, esto viejo, yo ya, yo ya no puedo mirar el In-N-Out, ya lo tiene, y Jack in the Box, y Jack in the Box, siempre va a ser el, es porque está abierto, está abierto, y uno ya sale de trabajar a las 4 o 5 de la mañana, y ya sabe que tiene 2 o 3 horas de camino, pero ya de hamburguesas ya no puedo, compa, ya valió, pero, usted que anda, compa, con los austeros, y viaja mucho, y le dicen, y usted también que anda con ahí los plebios de legión, saludos, uno, uno dice, la mayoría de la gente, que la vida del artista es una chulada, usted que puede decir ahí, en cuestión de eso, que nos está diciendo, pues de comida que pasas hambriadas, y las chicas, es que son malas, malas comidas, compa, este, desveladas, desveladas, más que nada desveladas, este, y pues tienes que aguantar los compañeros, no, que no digo que son, que digas, a veces amaneció de buenas, o amaneció de malas, pero ya que te sacas de la onda de que, oh, vamos a pasar al panda gordo, o no vamos a comer McDonald's hoy, oh, hasta, uno espera, es ese momento, compa, traete otra ahí, traéguese, traéguese, para ir aquí, por eso digo que es una chulada, cada que vienen los artistas, porque, lo sacas de la onda, oh, no vamos a comer en el McDonald's, vamos a ir con el panda gordo, espera en ese momento, y lo disfrutan, si, no, llegan con ganas, y es lo que le da, con ganas, le da gusto a uno, que lleguen con ganas, y que se sientan a gusto, más que nada, porque, como le digo, con el simple hecho, de que sigan viniendo, es que, eso te lo dice todo, te lo dice todo, y que lo pidan, más que nada, vamos con el panda gordo, y ahí andamos, a ver, copa, no sé cuál quieren, ¿quieren el Coors Light? eso, el Coors Light, dando promoción de gratis, es que, 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 pero eso de, de andar en la carretera, está cabrón, viejo, la verdad, está muy, está muy, porque pasan los, los días festejos, Thanksgiving, y pues, son días de chamba, y, la neta, de músico, yo llevo como, quiero decir, unos, más de 10 años, que no estoy en la casa, para un año nuevo, puro, puro, puro andar en la calle, y cada vez, y, y, es una cosa que me da tristeza, a veces, me encanta mi trabajo de músico, pero, ya ves, para mirar a la familia en el FaceTime, y Happy New Year's, y todo eso, y uno, pero, pues es parte del oficio, viejo, uno sabe, uno sabe en lo que se mete, viejo, porque la neta, esto de ser músico, no es fácil, viejo. No, y, y es lo que le digo yo, cuando me hizo la pregunta de ahí, de, ¿a qué le estás tirando? Pues, ¿qué consejo le puedes dar? Sí. A, a alguien que quiera abrirse un negocio, lo que sea, así como, la vida del músico, es, sacrificada, la vida de la persona que trabaja en el campo, es una putiza, lo que sea, pero también aquí, la, el negocio, el negocio de la comida, y, y, cualquier cabrón que haga comida, y que esté en el negocio de la comida, lo va a entender, viejo, estás, estás enfrente, de, 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 la cocina, de la chica, y hay veces que no, no puedes echarte un taco, porque, la neta, primero, andan a se enfriar, andan a se enfriar, y todas esas cositas, eh, son cosas que el cliente no lo ve, el, el, digo, el, o las otras personas, las otras personas, pero, es, es, así como dice usted, el sacrificio, y, tú sabes a lo que le vas a tirar ahí, eh, no, no, se mira lo bonito, se mira a lo mejor, eh, por lo, lo que uno publica ahí, que, que llega fulano, o que hay este cotorero, o lo que sea, pero, la neta, como, como todo es sacrificio, la neta, todo es sacrificio, estar un día de las madres, un día del padre, en tu cumbre, o lo que sea, trabajando, porque, pues, el negocio es lo que deje, y es lo que tiene que ponerle atención, pero, así como dice este viejo, en año nuevo, tiene que hacerle FaceTime, a, a su destra, para, para, sentirse en casa, para sentirse en casa, igual a uno aquí, tiene que estar al pendiente, y andar, andar en chinga, pues, para que la gente se vaya contenta, sacar, sacar la, los platillos, lo que tengas que hacer, y, pues, es cuestión de que, tú hagas las cosas bien, para que poco a poco, pues, el punto de un negocio, es que te dé, es libertad, que tu negocio, funcione sin ti, pero, primero tienes que hacer ciertas cosas bien, tener a alguien, que, que te va a cuidar, o que va a cuidar más que tú, gente de confianza, para poder llegar a ese punto, pero, pues, si quieres abrir al año, a los dos, tres años, y, y irte del negocio, y lo que sea, pues, está cabrón, sí, está cabrón, es el consejo que yo le puedo volver a dar, o sea que, que nadie va a cuidar, lo tuyo, mejor que tú, y, si quieres que funcione, pues, le tienes que poner toda la gana, yo creo que es uno de los buenos consejos, si es suficiente, le tienes que poner toda la gana, porque, porque está cabrón, agua fresca, agua fresca, traca, si hubiera mi padre, saluditos, 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 mi compa, salud, 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 no, estoy bien viejo, ¿a qué hora se va a venir para acá? Véngase para acá, véngase para acá, toque la hora, la hora de, preséntalo, de presentar a la máxima celebridad, de panda gordo, al que, al que hace y deshace, pero, qué mejor que él para presentar a la canción, véngase para acá, vengan, vengan, siéntese acá, ahorita mi copa Alonso levanta, lo va, lo va, lo va, chicatrón, 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 este viejo, este viejo, el otro día lo hice llorar, por qué, porque te hice llorar, loco, pues, ¿a qué no haces llorar? ¿a qué no haces llorar? ¿a qué no haces llorar? ¿a qué no haces llorar tú si, a todo el mundo? a ver, Véngase para acá, mano. Véngase para acá. Vamos a hacerlo más para acá. No pasa nada. Acérquese bien. Aquí vamos a... No, es que el otro día me mandó un corrido un camarada. Bueno. Y pues la neta el morro ya llevaba el 80% del corrido. Y ahora me dijo, viejo, esto es lo que yo veo a usted. Esto es lo que yo veo a usted. Usted me dice si lo quito, lo pongo o de plano dejo de hacer el pinche corrido. Y yo me quedé verga pues la neta sí me está gustando la letra. Pero lo primero que me vino el pensamiento, viejo, le dije, aquí lo que falta es que ponga a mi compa Chicatrón, le dije. Chicatrón. Quiero que Chicatrón esté en el corrido. Y ya, pues... También el viejo no ocupó que le dijera nada de Chicatrón porque el viejo viene y lo mira que es bien movido y la chica. Él metió a Chicatrón en el corrido y él lo describió no ocupó para que le dijera yo pon esto y esto. El viejo se salió solo porque el viejo pues tiene su reputación y pues tiene... Ya. La gente lo conoce por lo que es. Y sí. Una riata. Le echamos ganas. Le echamos ganas. Pero yo le puse... Le dije Chicatrón, escucha este corrido. Le dije, weá, chalo. Y pues no se esperaba, loco, que iba a salir ahí. Y de repente empieza a lagrimear. No llores, cabrón, no llores. No llores, cabrón. Me las cosas todas las que me ha hecho porque este cabrón te da buenas palabras, te da buenos consejos. Sí, viene el consejo. Ahorita le va a dar un consejo para todos. Sí, ahorita se va a jalar ahí, pero te dice no lo que quieres escuchar, te dice lo que tienes que escuchar. Aunque no le guste. Pues de mil veces que me he hecho llorar con una que le hice llorar con esa, estoy a gusto. ¿Sí? Estoy a gusto con esa. Sí, sí. Las palabras llegaban pues muy adentro Pégate al micrófono para que se escuchen. Llegaron las palabras muy adentro del corazón. Palabras como, como, como se dice, muy como, como es de doros. Conmovedoras, palabras conmovedoras. Y ya le digo, pero todo, todo bien, todo bien. Es que a veces a mi compa se le dan las palabras porque de niño no fue a la escuela porque le quedaba lejos. De niño no fue a la escuela. De niño no fue a la escuela porque va a quedar lejos. Las letras no, no entran cuando se tiene hambre. Ay, compa. Qué guay. Yo nunca fui a la escuela, soy, soy en alfabeto. Y lo poquito que sé, pues lo sé líricamente, pero pues no, tú no lo soy. No, le haces, le haces. La escuela de la vida es muy importante. Es la que te enseña. es la que te enseña. Toda chiveta. Ya de ahí entras en el consejo de tu... Un consejo que le queda a la gente. Ahí, machín. No, pues el consejo qué puedo decirle yo a la gente, pues le echen ganas porque esta vida es muy bonita, pero aquí vinimos a apogresar, no vinimos a dar lástimas. A trabajar, salir adelante para hacer un porvenir, en primer lugar para la familia. Sí. Pero hay que echarle ganas, hay que trabajar con respeto, nos te da para respetar a las personas que ayudan a uno y uno les ayuda a ellos. Amén. Las personas que ayudan a uno, ¿con qué les recompensa uno? con respeto, cuidar y nos te da, que es lo más principal, ¿me entiende? Porque, gracias a Dios, mal no los ha ido aquí en este país porque necesitamos trabajar. Y ahorita, pues ya, ya no más aquí le ayudo, le ayudo a hacer mandaditos a cositas así de limpiar y me ha comido así, pero ya para hacer puro ejercicio nomás yo. ¿Me entiende? Pero aquí estamos al cien. Y sí, presente y sí. Pregúntame. Pregúntale y no, pero para consejo del chiquitrón. De hecho, es lo que dice el corrido ahorita, mientras seguimos en la plática le voy a poner el pedacito que dice. Mano, ¿y usted de dónde viene? Sus raíces. Mire viejón, Eti Changuito nació en Michoacán. Eso vale. Eso vale. Sí, en Michoacán. Mi lindo pueblo se llama Vista Hermosa, Michoacán. Saluda a toda la gente de Michoacán. Saluda a toda la gente de Michoacán. No más que yo, aquí me vine más o menos como en el 68 y aquí ha trabajado, ha salido para adelante y aquí estamos. Y aquí estamos. Y bien agusto. Y yo me puse en el camino al papá de este morro. Por mi papá nos conocimos, yo y Chiquitrón. Su papá ha sido un gran amigazo. Entonces, ¿llevaba muchos años de conocer usted y el Don Panda? Yo a su papá lo conozco y más o menos unos 30 años. 30 años aguantando. Aguantando. 30 años aguantando el infiernito. Pero es un gran amigazo del papá de él como de tus morretos. También los conozco de morrito a su mamá. Cuando andaba cuando andaba cuando andaba a su papá de novio de su mamá de él, yo la conocí también, me ponía a cantarle y pues... ¿Qué canción cantaba? No, ya ni me acuerdo. Arriba es el micrófono un poquito. No, pues ya no me acuerdo, ya hace muchos años, ya hace muchos años. Bueno, yo sé que hiciste la asada, así que complace a todo el público y te está viendo. No, no, esa no es. Esa es la que me canta a mí cuando va para la casa. No, estábamos en Colorado trabajando con el papá de él, allá en Colorado, allá hasta los Ibanos. Me acuerdo que decía, chiquitrón, chiquitrón, cantale una canción a... Andaban de novios. Cántale una canción y ahí, sacual, en ese tiempo andaba pegando muy chuleo Dan y cantaba esa que decía, cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta toda la vida si no estás... ¡Ay, amor divino! Ya le digo, así no que me duele más. Si no, ahorita va a llorar el viejón. Este viejo malamente no es partida. Este viejo malamente no es partida. No, si hubiera sido un artista. Estamos a tiempo todavía de lanzar a este hombre. Ahí la empresa que se quiera jalar aquí, aquí está disponible este hombre para... Aquí le marcan me comparto para hacer negocio ahí. No, no, pues aquí estamos, aquí estamos, pues este, que haciendo la lucha y aquí, pues, mientras Dios me dé un poco más de vida y salud, pues que estoy nomás comiendo, durmiendo en la casa, aquí vengo y pues cuando iré ya los conocí a ustedes. Y sí. Que hoy me siento contento aquí con ustedes. Pero a ver, chica Tron, del tiempo que has estado aquí, pues he estado por toda la vida aquí con nosotros, pero... O sea, que dices tú ya, ya le echo la mano a un machín de diario. ¿Qué, qué, qué, qué experiencias has tenido? ¿Qué personajes que has conocido o algo? como estos dos canijos, pues ahorita nos estamos jalando, ya conociste a ellos dos, pero algo, 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 un dato curioso pues que tengas aquí. No, pues ha conocido muchas, muchas, muchas personas, muchas, desde jóvenes, de edad, como yo, y artistas y todo, y a todos los ha atendido igual, porque todos merecemos nuestros respetos, todos, todos somos iguales, nadie es más grande que otro, todos somos, todos vamos espondimismo, aquí puede llegar, aquí puede llegar políticos, pueden llegar presidentes, pueden llegar ingenieros, licenciados, se les va a dar la atención igual, porque aquí, aquí en esta compañía la gente se respeta y es una compañía humilde, sincera y amable, y aquí es bien recibido todo, todo el que venga aquí ha recibido. Sí, es cierto. Y yo lo tengo comprobado, viejo, y le voy a contar una anécdota que, que está yo machín, va por el mismo rumbo. Pregúntale. Pregúntale a la chica, todavía es, se le, se le, una vez estamos en Durango y el viejo me acompañó, se jaló conmigo y era como mediodía, a las doce, una, ya las avionetas no vuelan de la ciudad, pues a la sierra. Sí. Y fue un viaje especial porque teníamos que ir a llegar unos papeles allá para, pues a donde somos nosotros de Tayaldita y dice una tía mía, tía Sonia, yo creo que Guillo la conoce, tía Sonia, una viejona de oro ahí machín. Saludos tía Sonia, saludos, saludos, ha estado dormido, crudo por ahí, pero saludones que anda a gusto. Y dice, cabrón, alístate porque media hora sales para la sierra baja y llevan unos papeles. No tengo nada que hacer, andaba ocasiones para allá de Simón. y me dijo, llévate a este culero, es la palabra de ella, es la palabra de ella, dice llévate a este culero. Es la palabra de tu abuelo. De mi abuelo, pero pues se la pasó a las hijas, y llévate a este culero. Le dije, chica, nosotros vamos para allá a dar la vuelta. Yo nunca le dije que íbamos en una avioneta. No, pues ya era mala, miró el pinche pajarito que baja así enlatado. No, y la pensó, pero pues el caso que nos jalamos, íbamos arriba, compa, empezó a llover. Y los pinches turbulencias, compa, machín. Me pega machín allá. El compa Crispín le puede comprar una aventura a la gente que ha andado allá en las avionetas, no sé si Guillo ha andado por allá. Pues agarras una bolsa de aire y te baja de putazo. Y yo me asusté bien machín, compa, porque yo la pista al llegar ahí a Teyoltito Durango la conozco por el frente, por donde llega siempre. Y ya estaba, ya iba bien tenso el pedo, y haga de cuenta que yo me asusté cuando no conocí el terreno, pero lo que pasa es que el piloto como estaba contra el aire entró por la parte de atrás de la pista. Pero yo en ese momento pensé que quería aterrizar de emergencia. Y ya de cuenta que la pista es corta y tiene que aprovechar desde que inicia. Pero cuando iba a aterrizar con un bolsón de aire, apenas la pudo levantar la avioneta, pero el viejo este, iban dos políticos con nosotros, gente trajeados y la chingada, y pues yo y este cabrón, dos políticos, un piloto y dos deletreados. Así estaba el pedo. Así estaba el pedo. Y a gusto y yo, y haga de cuenta que este me volteé a ver y yo también lo volteé a ver como si ya lo hubiéramos perdido y me dice, este bien triste, dice, ni modo, gordito, dice, a ver quién cuida ahí en la moda, dice, oiga, no se acordó de la familia, no se acordó de los hijos, de la esposa, y yo, le importaba más el negocio y quién le iba a cuidar ahí porque a ver si está comprometido el hombre, pero dice, me mira y ya donde fui me gusté machín, no, pues le alcanza a levantar y ya, se estaciona. Y lo voltean a ver los políticos a este y le dice, ¿qué pasó mi amigo? Dice, todo bien. Y pues cuando tú miras a una persona trajeada o lo que sea, a lo mejor te reservas de ciertos comentarios. Ah, viejo, sin filtro, dijo, no hombre, mi amigo, dice, ahorita no me cabe un alfiler en el culo de lo que vengo asustado, digo, pues sueltan la risa a todos, sueltan la risa a todos. Y ya después, ya después que se le había, se le había bajado el susto, pues otra vez lo vuelven a asustar, pero lo voy a dejar que cuente esa. Con los guachitos, ¿qué te pasó ahí, chica tron? No, hombre, no, apenas me estaba calmando cuando miré que venían como seis soldados, pero a la carrera. Encuerrados los guachitos de ahí. Yo volteé a patoles, ¿qué chingas pasó aquí? Es que él traía la bolsa con los papeles. Una bolsa que la tía de él, bien pesada, pero unos papeles y la chingada, y bueno, qué pinche peor, dejé la bolsa ahí en un tejabancito ahí que estaba la gente, y pues yo creo de los nervios, me dieron ganas de mear, y ahí voy al baño y yo oí que allá los soldados decían, ¿dónde está el señor? ¿dónde está el señor? Y yo con los pinches nervios no podía orinar, y salí, ¿sabes para qué me querían? Para registrarlo. Para registrarme y pídeme la certificación de hijos de la chida. Pero haga de cuenta que el pedo estuvo así, los guachitos lo andaban buscando, y este no salía del baño, como si te trajera maldad, pues, y el piloto estaba desesperado porque decía ahí, apúrale, apúra el señor, dice, porque si no, no vamos a poder despegar. Estaba, se iba a poner más fuerte la lluvia y el viento. Y yo, bueno, este chiquantrón, ¿qué estará haciendo? No, pues, y le digo, oye, yo era enojado porque el pinche piloto me estaba dando infierno, y dice, oye, y tu camarada, si no, no vamos a ir. Y yo enojado con este, chiquantrón, bueno, ¿qué estabas haciendo? Lo que no quería era salir, yo no me estaba escuchando, escuchando que estos güeyes me estaban buscando. Y luego, lo que yo no sabía, pues, también de que iban los sinos de güeyes, apenas se me estaba pasando el susto, y vamos para atrás, le dije, otro pedo, como dijo mi compa Chuy, otro pedo, no. Otro pedo, sí, no, lo pela, uno espantado. Y ya le digo, son historias muy bonitas que gracias a Dios y a estas personas que son mis camaradas como ustedes, ha tenido muy buenas experiencias, pero muy, 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 pues muy bien. Y ya les digo. Buenas y malas. Buenas y malas. Pero no raja el leño el viejo, la neta. Y aquí aprovecho para mandarle un saludo a Larra Hernández. Ay, eso. Saludos. Ah, como quieres al chiquitrón, como quieres al chiquitrón, y a Jorge, y a Miguel, a Jorge, el de voz de mando, a Miguel, y pues a Leswen, y a varios, a Jesús Ojeda, a Pancho, a Salvador Izagarra. Salvala, a ver, ya me cambié los nombres. No, Salvador, sí, no, es como se llama, Pancho, Pancho. Chuy. Chuy, chuy, chuy. Ah, una vez llegó Chuli Izárraga, y se le quedaba viendo mucho a este cabrón. Bueno, pues decía yo, ¿qué tanto, qué tanto le mira? ¿Qué te dijo, chiquitrón? Le dije, dije, mi amigo, le dije, chuy, chuy, yo le caigo bien a, a pinche viejo, dijo usted, ¿cómo se parece a mi papá? Sí, le dijo que, ¿cómo le puede ser mi papá? No, ya le digo, y tengo muy buenas, muy buenas, muy buenas amistades con ellos, y pues, gracias a Dios, que me ha ganado la amistad de todos ustedes, también de ellos. ¿Y qué otro compa? Mi compa Alex, la cotorrea machín con Alex, ahí delgado. Con Alex también, el delegado siete, el cotito. Ah, cotito, de todo, todo, todo lo que se para aquí, el chiquitrón, cae bien, es de sangre ligera este hombre, pero, donde me paro yo, compa, me preguntan por este hombre. Y sí, yo siempre que iba aquí, buscando al chiquitrón, a ver, y siempre que iba ahí, estaba afuera esperando a uno, estaba afuera, atendiendo a toda la gente, y en agosto. No, fui a un concierto allá, con los plebes, de fuerza rígida, a Fred no fui, antes de que vieran para acá, para Bakersfield. Llegué yo, y pues, llevamos una charolona de marisco, y la cotorreamos machín, de la chingada, y ya en la plática, oiga, y el señor, dice, que es el señor, el que tiene un chingo de energía, no se acordaba en el nombre, el chiquitrón, dice, se lo hubiera traído, no, pues, este, aparte, a veces se ponen los moños, de las ocho, de la noche, para adelante, ya no sale, ya no sale, pues, esa madre, como las gallinas, ya la siento, arriba del guamuchil, pero una vez, se la apliqué, bueno, porque, una vez, tuve un cumpleaños viejo, y, iba a celebrar con los varones, de California, ya no se iban a tocar ellos, y pues, yo tenía unas ganas, de pistear con este cabrón, y le dije, chiquitrón, güey, tengo una emergencia, güey, le vendí la de, que tenía que ir para por, güey, allá al negocio, de allá, y güey, hago un pedo allá, le dije, hazme un paro, güey, ahorita que cerremos, vamos, hacemos el mandado, y nos jalamos para atrás, pues, llegué a la casa, compa, y me, pues, empecé a ver, qué me iba a poner, para la fiesta, y la chingada, y este, me hubiera muy quitado la pena, y me dice, un putado, oye, culero, no que tenías una emergencia, dice, vamos pues, que yo ya me quiero ir a descansar, y le dije, yo dije, en ese momento, dije, va a explotar este hombre, va a explotar, chiquitrón, no tengo ninguna emergencia, lo que tenemos es fiesta, güey, y quiero que vayas, no, pues, le hubiera visto los pinches, la cara de enojado, ¿a por qué le crees fiesta? no, pues, es que a las ocho ya está dormido, viejo, le digo, y ya eran a las ocho, ya está mirando las noticias ahí en la casa, y se me queda viendo bien emputado, dice, cabrón, dice, bueno, pues, dice, nomás pues, dame una camisa, dame una camisa que me quede, dice, mire bien, y sigo ahí, no, pues, me revisó el closet, y le gustó una de Psycho Bunny, nada, le gustó una de Psycho Bunny, ¿en qué trabaja el muchacho? y, y, y hace la que hablo, viejo le dije, te queda machín, quédatela, ya después, un día tuvimos una vuelta para allá, para Los Ángeles, y me dice, oye, voy a ir para Michoacán, pero quiero que me lleves a comprar cuatro playeras, y cuatro pantalones, eso, pero quiero esas del conejito, me decía ella del conejito, ¿qué le quedan patas? ¿qué le ponen? ah, pues, pues dice el verga, dice, que era esa del conejito, pues lo llevé, y empezó a agarrar una, después agarró otra, después agarró otra, todas del mismo color, cicatron, le dije, agarra una diferente, y se, ayúdame a escoger, y ya le agarré una de una, una de otra, y otra de otra, y así, y bien contento en la caja, compa, que le van diciendo que era un quinientón, como por cuatro playeras, un quinientón, y este me voltea a ver, como que se le bajó el azúcar, el machín, y agarrando cura, y no, pues, hasta eso que de volar sacó la cartera, y pagó machín, y todo, pero en cuanto salimos de la tienda, dice, culero, dice, ¿cómo no me habías dicho lo que costaba? Con esto compro la gualma de entera, dice, no, pero pues la cotorrea más chida, y todas las regalaste ya en Michoacama, todas las regalé en Michoacama, imagínate el regalo llegando ahí, lo buena gente que es, bien humilde mi compa, bien humilde, que sepa, bien humilde, y ya les digo, no, no, pues, la vida te da muchas experiencias, la vida, la escuela más bonita del ser humano, es, es la, la vida, sí, es cierto, y esa escuela es lo máximo, te enseña de todo, te enseña de todo, y pues, sufrimientos, y hay de todo, y, pues, bien, mal, y todo, pero todo mal, hay buenas y malas, hay buenas y malas, pues, hay que compartirlas, cuando vengan las buenas, y cuando vengan las malas, tengo una, una anécdota de aquí, y ayer iba a bailar, y casi llorando, y él podía abrazarlo, y le dije, no llore, no se quería ir, no se quería ir, y ya me, no viejón, pero ahorita, yo creo que estar contento, se fue contento, y bien contentito, este es el corrido, que ha sido, yo no sé, este pinche viejo, saca tanta energía, chica trompa, que se imagina, este, este, este lo hizo un corrido, un camarada, que viene aquí mucho, se llaman, los poderosos de Cali, ok, compadre, se aventó esta frase, pero nomás, digo, nomás de ver al viejo, nomás de ver al viejo, y ver, el pinche lazo que tenemos, pues, nomás de decir, de la confianza que nos tenemos, nos llevamos muy pesados, viejo, a la hora de los chingazos, muy juguetón, este es como los pinches gatitos, hombre, me pelizca, me palmea, yo tenía todo aliviado de la espalda, él se alivió, pues yo me descompulgo, no, se alivió con el compa Crispín, vamos a tener que traerme, vamos a tener que traerme, como Crispín, para que no, si viene, si viene, si viene, si viene, está en la yo, bien con Crispín, venga, a mí me alivió Crispín, y yo aliviar, aliviar a este compa, no, si, para que me aliviane, es primicia, es primicia, en la buena, si en la mala, güero, no ha fallado, para en su bueno consejo, chica, trompía el compañero, atropedo en la admiración, que yo le tengo, que no voy a llorar, con las palabras, que no voy a llorar, se escuchan los poderosos, allá en el panagón, ay, oí nomás, con las palabras del viejón, pero con una, me pagó toda la, no tiene precio, no tiene precio la amistad, no tiene precio, y real, compadre, yo veo que usted y yo, la llevan bien machín, y de eso se trata, que están, que están a algo, para regresar a la verga, porque amistades, para todo tipo, hay para, para las pisteadas, hay para los momentos buenos, que son un chingo, pero para los momentos malos, en las situaciones difíciles, son pocos, y uno sabe, cuando tiene gente de confianza, que anda justo con la gente, porque aunque llevamos, yo, la neta llevo como, los tres meses, que no miro a mi compa Alonso, pero nomás entrando aquí, mirándolo, era como si anoche, no hubiéramos justo, es porque se siente, la energía de uno, andamos bien unidos, y pues amigazos, a nosotros nos vienen a entrevistar, pero nosotros también, vamos a hacer preguntas, porque como, como salió aquí, lo del podcast, compa, lo lo que ando ahí, ay, a ver compa, aquí, de qué fue la idea, o qué show, cómo estuvo el rollo, la idea fue, pues de los dos, pero yo se la propuse, a mi compa Rudolf, le dije, oye, hay que grabar algo, para quedar en la historia, sí, y ahí, es que estamos, es que cuando yo, mi compa aquí, pues tenemos una amistad, así somos, somos como hermanos, y un día, andamos platicando, y estamos hablando, de los podcast, que pues salen ahí, en las redes sociales, y dije, mi compa Guido, le dije, mi compa Guido, Guido, neta, los historias que tenemos, cómo salir en Singún, en un podcast, y que venden, el compa Guido dice, no, pues hay que hacer un podcast, con todas las historias, que traemos, y de ahí, pues dije, mi compa Guido, un día dijo, pues vamos a la tienda, a comprar las cosas, y de ahí, fuga, no se ocupa tanto, para un podcast viejo, y mucha gente, me ha preguntado, que es hard making a podcast, que se hace, lo que sea, es lo más de tener, ganas, tener ganas, y no tener miedo, de la cámara, no es fácil, y no fácil, y más que nada, a la clica que conoce, que la, o sea, es recíproco, esta madre viejo, que ustedes pensaron, en uno, y uno se pone en la posición, de que, la neta, pues ustedes dos, siempre se han portado, al vergaso, y no ocupo más, que decirme una vez, jalado con el viejo, porque la neta, siempre nos hemos jalado, aquí con mi compa Lonzi, y con el, lo que es panda gordo, con toda la familia, con toda la familia, somos bien unidos, dijo rana el viejo, y pues, brincamos, y así, y si, que más hay por ahí, compa, y otras preguntas, que porque, hace rato, le pregunté, no, hace rato, le pregunté, algo a mi compa, chica tron, y dijo algo, bien inteligente, que quiero que lo diga, a ver si se vuelve a acordar, le pregunté, que consejo, le da la chavalada, y dijo algo, de los celulares, a ver compa, quiero que lo vuelva, a repetir viejo, igualito, como dije, que hoy, de hoy en día, la juventud, le hace más caso, al celular, que a las muchachas, es cierto, está muy mal, entonces, es que muchas de las veces, están enfocados, en el celular, y ya está la muchachona, parada, o también es, no puede, no, 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 lo más sagrado, que dio, que dio Dios, fue las mujeres, a que se le acaso, a las mujeres, amén, y ese consejo, les doy, de parte de un amigo, de ustedes, que es, chica tron, chica tron, chica tron, chica tron, chica tron, nombre de pila, nombre original, cuál es, tu nombre, tu nombre, número de pila, es Francisco, Pancho, Segura Torres, en español, en italiano, en italiano, soy Franceschi, en italiano, y en francés, Franzoa, y aquí en Estados Unidos, Frank, Frank, y en México, Pancho, Pancho, Pancho Loco, Pancho Loco, este nombre, tiene, y si, y ya le digo, no, 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 así es la cosa, a ver, pregúntame, así es, no, ya con estas preguntas, nos vamos a despedir, de aquí, con muchas gracias, al panda gordo, a mi compa Alonso, al chica tron, muchas gracias, por recibirnos, la neta, nos la pasamos a todo dar, a gusto, ojalá, ojalá, seamos segunda parte, creo que si va a haber, segunda parte, ustedes dos otra vez, porque yo creo que la gente se va a quedar picada, van a pedir al chica tron y al onzo otra vez, ustedes digan si quieren, al alonso y al chica tron, o al chica tron y al alonso, o creo que van a querer más bien, un podcast, ustedes dos, la neta se puede decir, y aquí estamos a la orden, para ayudarlo, fierro, estamos a la orden, y gracias por tomarnos en cuenta, y por panda gordo, y estamos a la orden, con toda la clica, muchas gracias viejo, ahí estamos, ahí estamos para la otra, así empezamos, season two viejo, gracias, saludos, y aquí, eso, perfect, 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 Gracias.